¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Venga, Diego! ¡Qué bien, Diego! ¡Qué bien! ¡Muy buena, muy buena, Diego! ¿Cómo la has esperado? ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Va, va, va! ¡Venga, Diego! ¡Va, va, va! Este es el tío de goma, macho. Oye... ¿De goma? De goma. ¿Sabrá bien? De goma... Y es contorsionista, ¿no? De goma, macho. ¡Muy bien, Diego! ¡Venga, sí! ¡Venga, por otro lado! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, va, va, va! ¡Más! Tira tú también, tira. ¡Casi, casi, Diego! ¡Venga, Diego, inténtalo! ¡Nada, nada! ¡Qué cuentan y qué hostias! ¡Venga, Diego! ¡No quieres ni puta idea! ¡Vamos, Diego! ¡Eso! ¡Va, va, va, va! ¡Venga, José Antonio! ¡Muy bien, Diego, muy bien! Pues si le ha metido un punto de la gestión, chico. Si le ha metido un punto que se ha ido hasta la peñitura. ¡Venga, Diego! ¡Va, Diego, tienes que ir, eh! Con conocimiento, pero hay que ir. ¡Venga, va! ¡Vamos, Diego! ¡Ahí! ¡Directa! ¡Venga, Diego! No, 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 eso no. ¡Venga, Diego, cómetelo! ¡Venga, va, Diego, va! ¡Vante! ¡Venga, Diego, venga, Diego! ¡Vante! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esa distancia! ¡Claro! ¡Vamos, Diego! Si no tiene, si está todo el rato teando. ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego, que te lo tienes que comer! ¡Venga, venga, por él! Si le sacara el Mondol y luego tira Mondolio Vandal, va por debajo. Paso, Mondolio Vandal. ¡Vamos, Diego! Campeón en la categoría de menos de 80 kilos, Raúl Guinea de Castilla-La Mancha. ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, Diego! ¡Venga, va! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Tú, Diego, tú! ¡Aprueba, aprueba! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego, prueba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, Diego! ¡Venga, por él, tú! ¡Venga, Diego, venga, por él! ¡Vamos, Diego, venga, Diego! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Va, bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Venga, Diego! ¡Qué buena hostia! ¡Tira ahora! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego, muy bien, vea! ¡Venga, Diego! ¡Venga, fuerte! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, por él! ¡Vamos, Diego! ¿Cómo vais? ¿Cómo va? 2-0 ¡Vamos, Diego! ¡Venga, Diego, saco! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Azaco, Diego! ¡Venga, por él! ¡Venga, Diego! ¡Venga, venga! ¡Venga, coño, Diego, que este me deja sordo! ¡Venga, Diego! ¡Qué punto! ¡Venga, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Claro! ¡Venga, Diego! ¡Azaco! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Viva así! ¡Muy bien! ¡Azaco! ¡Va, mételo! ¡Venga! ¡Venga, por él! ¡Venga, saco! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga Diego! Ahí está ¡Diego! ¡Vamos Diego! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va! Y no se ha letido otra cosa más que... ¡Venga arriba! ¡Arriba! ¡Venga Diego! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Arbitro que se tira! ¡Diego! ¡Que se tira! ¡Me cago en la... ¡Está fisiado con el tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que es bien! ¡Diego a saco! ¡Va! ¡Venga que no... ¡Venga Diego! ¡Venga va! ¡Claro! ¡Directo! ¡Venga Diego! ¡No puede! ¡Venga por él! ¡Venga por él! ¡Va! ¡Ahora! ¡Venga Diego! ¡Claro! ¡Venga arriba! ¡Va! ¡Corre! ¡Venga! ¡Directo! ¡Venga que no queda nada! ¡Venga tienes que ir tu Diego! ¡Venga! 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 ¡No jodas! ¡Me cago en la... ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo!